¡Bravo! ¡Oberraga! Con que mil champán, leyenda viviente de nuestros folclores, señores. Guatía, mimi, y llorúpe, cuera, jope, pente, y cuja, bebe, yeh. Upe, so, y co, que, tare, y teman, jope, pente, y llorúpe, con tu, pente. Guera, y mimi, oñe, por abajo, aní, por aje, timbo, epire. Guatía, mimi, y llorúpe, cuera, jope, y cuatía. Oma, e, oye, 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 pese, po, pese, ato, y ato, y a le a oa. Oma, e, oye, 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 pese, po, pese, ato, y a to, y a le a oa. ¡Ale, ya es la cocina, su mamá! Primera palabra 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 ¡Bravo!